Oh, c90, c90, llegando al party en la c90, 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 llegando al party en la c90, ya voy de por la dama, mi ponte buena, tengo un par de filis pa' quemar con ella, nueve meses, booty, como sabe que nací prendiendo el suelo, que, 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 oh, c90, c90, llegando al party en la c90, c90, llegando al party en la c90, 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 llegando al party en la c90, ya voy de por la dama, mi ponte buena, tengo un par de filis pa' quemar con ella, nueve meses, booty, como sabe nena, tu prendiendo el suelo con la c90, c10, c11, c11, c90, hizo muchos videos, toda la gente atenta, muchas décimas salieron hasta la venta, cuando yo empecé no tenía ni un par de ventas, ahora me trago torcilla, cuando hago las cuentas, tanto matemático, y me había dado cuenta.